¡Hombre, qué pasa tíos! Bienvenidos a Fallout 3 una vez más y como veis estamos en las mías de mías, tío, las vías de Meresty, junto con Vans. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de hacer, bueno, me olvidé yo porque tengo la cabeza en otro sitio últimamente, me olvidé de hablarle de una cosa a Vans y de enseñaros una cosa muy interesante o al menos curiosa, ¿no? Y es que podemos ser vampiros en Fallout 3, pero, ah, tampoco digáis, oh Dios mío, puedo volar y... no, 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 vais a ver. En Meresty siempre eres bienvenido. ¿Qué te trae por aquí hoy? Pues mira, tío, quiero ser un vampire. Ser vampiro es una forma de vida. No se es vampiro de boquilla. Es algo a lo que se llega por voluntad propia y tras mucha meditación. Es una pena que no pueda convertirte en uno de los nuestros, pero puedo enseñarte cómo la sangre de otros nos da poderes regenerativos. A diferencia de nuestro cuerpo, el tuyo no te permite extraer sangre, por lo que debes encontrar modos alternativos de alimentarte. Bebe sin derramar ni una sola gota. Siente el calor que desprende mientras recorre tu interior. Te conviertes en uno gracias a la vida que te aportan otros. Te cede en una parte de ellos. Y por un instante, eres dos entidades en una. Deja que los sentimientos fluyan por tu cuerpo mientras te alimentas de sangre. Siente cómo te revitaliza y te hace más fuerte. Hasta que no lo hayas hecho, no sabrás lo que se siente al ser un vampiro. Bueno tío, más loco no se puede estar. Como veis, extra hematófago añadido. Hematófago, es decir, bebedor de sangre. Las enseñanzas de Bans te han otorgado la habilidad de recuperar 20 puntos de vida al consumir unidades de sangre. Sinceramente, este extra no merece la pena. ¿De acuerdo? Sin embargo, como es gratuito, como es algo que puedes hacer en cualquier momento, como no te cuesta nada, pues tener un extra más, pues, coño, de acuerdo. Sabes, es como si te dijeran, te regalo un céntimo. Bueno, ¿por qué no? No me va a servir de una puta mierda, pero ¿por qué no? Las unidades de sangre, recordáis que se las podemos vender a Bans y nos puede dar una buena cantidad de chapas. Y con esa cantidad de chapas podemos comprar estimulantes que curan muchísimo más que una unidad de sangre. Sin embargo, si estamos alguna vez en un aprieto y tenemos una unidad de sangre a mano, pues puede venir bien. De todas maneras, eso era todo. Estoy seguro de que volveremos a encontrarnos. Yo creo que vuestra aquí, vuestra raza, pues, que me caéis bien y todo eso, y sois buena gente, pero estáis como una puta chota. De todas maneras, vamos a ir a Meraton, a casa de Moira, almacén de Cratern, perdón, y vamos a continuar con la guía de supervencia del yermo, así que nos vemos en un segundo. ¡Adiós! Un sorbito de café. ¡Qué bueno está, tío! Pues estamos otra vez en el almacén de Cratern, y tenemos a la señorita Moira Brown aquí, y vamos a hablar con ella. Tío, a ver, dejadme hablar, cojones, tú, eres un hijo de puta pesado de los cojones, algún día voy a reventarte el coco. A ver, ¿dónde está? Sí, ya, mucho que hacer, pero sí, únicamente barres por aquí, hombre. A ver, vamos a ver, con esto se terminan las tareas del primer capítulo, ¿no? En efecto, y ha quedado muy bien, mejor dicho, fantástico. Nuestra inteligencia los va a deslumbrar. Esto es por tus servicios. He guardado unos cuantos estimulantes. Puede que los necesites. Todavía nos quedan dos capítulos más. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues, por acabar el capítulo nos da un poco de experiencia y estimulantes. Estoy listo para empezar a investigar el siguiente capítulo, capítulo 2 de la guía de supervivencia. Creo que el segundo capítulo promete ser más difícil. Tratará sobre cómo hacer frente a las distintas criaturas de un modo u otro. Por ejemplo, sobre cómo repeler ratas topo, cómo defenderse de los hombres pinza, y si todo lo demás falla, cómo hacer frente a las lesiones. Concentrémonos en este capítulo. ¿Qué sería lo primero? Bueno, os cuento. Esto de las lesiones es realmente muy fácil de hacer. Se trata de, primero, subir aquí. A ver, subir aquí. Vale. ¡Y tirarse! Ahí va. No pasa nada, volvemos a hacerlo. ¡Yujú! No tengo ninguna lesión. Me cago en 10. No tengo ninguna lesión, pero ¿cómo es posible? Luego. Hostia puta, tío. Y otra vez. Yeah. Pero tío, lesiónate de una puta vez, tío. Que te lesiones te digo, goñee. Hostia puta. He atravesado el suelo. A ver. Aquí. Pero tío, lesiónate. Me cago en la puta. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Lesiónate! ¡Muy va! Pero coño, dale ya, hombre. ¡Mierda! A ver, tan difícil es lesionarse una pierna. ¡Pero lesiónate, hijo mío! ¡Lesiónate! Me cago en la hostia. Fracaso tras fracaso. Crimson se hartó y buscó ayuda en el escondite de los Hamilton. Yeah. Quiero que alguien me lesione la vida. Por favor. Quiero que alguien me lesione la vida. No hay nadie que quiera lesionarme. El alma. No hay nadie. Me cago en la puta. Cuando necesitas enemigos no hay. Socorro. Necesito que alguien me mate. Bueno, que me mate no. Hombre, hola. Lesióname. 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 Pero lesióname, tío. Lesióname. Nada, que no quiero lesionarme el tío. Será hijo de puta. Me cago en la hostia. O sea, no hay manera. Ah. Hola. ¿Tú me lesionarás o me matas tú? Me cago en la puta que te parió. ¿Será posible el tío? Y entonces Crimson dijo. Se acabó. Esto requiere medidas drásticas. O granadas de fragmentación en su defecto. Mutílame. Mutílame. Hostia. Hostia, me he mutilado. La pierna, tío. Genial, genial. Me he lesionado la pierna. Me he lesionado. Oh, soy feliz. Joder, me pone. Soy feliz. Soy feliz. Soy muy feliz. Soy genialmente feliz. Eh, tú, 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 tú. Eh, tú, tú, tú. Tú, 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 tú. Me han mutilado. O sea, me he mutilado yo mismo. Me he automutilado. Genial, genial. Eh, tú, robot. Me he mutilado. ¿No estás contento? Me he mutilado, tío. Mira, tío. Me he mutilado, chaval. Soy el... Mira, mira, mira. El cojo. Crimson el cojo. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Ahí, ahí llego. Que llego. Sí. Hola, estoy medio muerto. ¿Qué tal por el yermo? Pues mira, estoy aquí con una lesión grave. ¿Cómo te sientes? Pues como el puto culo. Ya lo sé, cariño, pero es por una buena causa. Intenta no retorcerte mucho mientras tomo notas. ¿Cómo describirías el dolor que sientes? ¿Qué cómo describiría? ¿Algún consejo para evitar que se haga insoportable? Y recuerda, esto pasará a la posteridad. Ya. El dolor es abstracto. Prefiero concentrarme en cosas concretas, como sobrevivir, nena. Qué actitud más ilustrada por tu parte. Una pena que no pare las balas, ¿eh? Por suerte, estoy aquí para curarte. Ahora tranquilízate y no te muevas. Muy bien. ¿Cómo puedes ir por ahí con esa pinta? Pero si fue de la tuya. Me cago en la hostia. Hasta te he cosido los puntos con forma de carita sonriente para darte ánimos. Pero no sé si tú podrás vértela. No. Aquí tienes mi traje adaptado. Otra vez. Te ayudará si tienes que hacer curas o operar y paliar los efectos de la exposición. Pero, 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 esta tía puede trabajar de dobladora o doblatriz o como se diga, tío. A ver, estoy listo para seguir investigando el segundo capítulo. Hay una especie de repelente de rata topo que he desarrollado. Necesito probarlo en unas cuantas ratas topo para saber si funciona. Muy bien. Hay mucho que no sabemos de los hombres pinza, como si son inteligentes o peligrosos. Peligrosos lo son, eso ya te lo digo. Pues mira, me interesa este del repelente. Las ratas topo cavan agujeros en cualquier cosa y causan muchos problemas. Así que pensé en fabricar un stick repelente para ahuyentarlas. Debo hacer pruebas antes de pasarlo a papel e incluirlo en la guía. Necesito que encuentres ratas topo para probarlo. Muy bien. Pues probaré. Es muy fácil. Bastará un toque con el aplicador para aturdirlas y provocarles una sensación de malestar. Desaparecerán antes de que te enteres. Para que los resultados sean fiables, tendrás que probarlo en 10 ratas topo o así. Seguro que hay miles en las alcantarillas tibias del centro. Muy bien, pues tenemos que ir... No te pierdo de vista. Me cago en la puta, tío. Pero es que nunca se calla este tío. Siempre tiene que decir algo. Eres un pesado. Eres un puto pesado. Vamos allá. Bueno, pues al parecer este palo lo que va a hacer básicamente es ahuyentar a las ratas topo. Lo cual nos va a venir bastante bien. Vamos a ver si es verdad. Hay que tener un color así como verde, tío. Muy bien. Pues esto es para allá. Uh, esto está lleno de minas. Bitch. Vamos a ver. Que no se nos explote ninguna. Porque esto es experiencia. A ver. Joder, esto parece minefield. Uh, corre, corre, corre. Esto no me pinta nada bien. Alguna va a explotar. Alguna va a explotar. A ver. Es que yo soy un crack, tío. Mirad, mirad. Mira, mira, mira qué estilo. Mira qué estilo. Oh, Dios. Qué estilo, chaval. Os ha puesto esto. Ahora mismo estáis mojados y mojadas de lo que os ha puesto esto, tío. Me encanta. Bueno. Me encanta que estéis mojados y mojadas. A ver. Uh, hay un centauro ahí, tío. Mal. Bueno, esto es por aquí al parecer. Ah, no. Es por arriba, tío. Ah, esto es el Anchorage Memorial. Pues no es aquí, tío. ¿Dónde están las alcantarillas tibias? Hostia. ¿Qué suena, tío? A ver. Vamos a equiparnos. Eh, de hecho. Puedo hacerlo desde aquí. Vamos a pasar del centauro. ¿Quién había por aquí? ¿Quién está disparando, tío? Ah, mira. Mira. Están los aquí los... A ver. Venid aquí. Venid. Uh. Corre, 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 corre. Bien. Venga, hombre. Venga. Venga. Venga, con tu papi. Ah, mira. Es eso de ahí. Vale, perfecto. Muy bien. Aquí mismo. Perfecto. Pues vamos a probar el palo repelente. En unas cuantas ratas topo. Vamos allá. A ver. Perfecto. Hola. Hostia. A ver. Eh. ¿Qué? Hostia. Pues repeler la ha repelido. Pero no sé yo si esto era lo que quería Moira, eh. A ver. Vamos a seguir probando. Hola. Más que repeler, yo creo que lo que hace es reventarles la cabeza, eh. A ver. ¿A ti te repele la vida o no? Sí, sí. O sea, esto les revienta la cabeza. A ver, saqueador. Hostia. Venga, hombre. Ahí estamos. No, a ver, pero... Ahí, hombre. Está pesado, hombre. ¿Y esa torreta está activa o...? Oh, ya lo creo que está activa. Ya lo creo, tío. Ya lo creo que está activa. Pero desde aquí no... No nada, eh. Desde aquí nada. A ver si podemos meterle ahí un buen... Perfecto. Perfecto. Bueno, mira. Se han cargado esta rata topo. No está bien, eh. Eso es cosa mía, tío. Eso es cosa mía. Me quitan trabajo. Eso no está bien, eh. Aquí queda uno con sus cuestiones. Yo soy el que me encargo de las ratas topo. A ver, vosotras. A la mierda. Desde luego, repelente lo es, eh. Un rato. Bueno, fuera bromas. Este plato... Este plato, no. Este palo es muy útil. Porque, como veis, Moira, pues... Hostia. Mira qué bien. Vale. Vamos a ver. Vamos a aumentar. A ver, armas de energía. Ganzúa, 66. Reparación. Por cierto, tenemos un libro que leer de ganzúa. Reparación. Armas pequeñas. Armas pequeñas habría que subirlo, eh. Y sigilo. Vamos a subir armas pequeñas. Todo. Continuar. Y... Aquí... Veis que tenemos gorrón. Esto es el equivalente a afortunado, pero con munición. Con el extra gorrón encontrarás bastante más munición en los contenedores de lo normal. Lo cual está genial, sinceramente. Así que... Terminado. Como os decía, eh... Fuera bromas. Eh... Este... Este palo repelente... No es lo que Moira quería para su experimento. Porque obviamente se carga a las ratas topo. Pero sin embargo es muy útil para nosotros porque las ratas topo pueden ser bastante fastidiosas. Y para no tener que gastar munición ni preocuparse demasiado, pues lo mejor es utilizar este palo. Así que recomiendo que lo tengáis en vuestro inventario siempre porque obviamente Moira nos lo va a regalar, ¿no? Así que vamos a seguir por aquí. A ver... Vale, vamos a seguir por aquí. A ver si podemos probarlo en más ratas topo para completar el objetivo opcional. Ya sabéis que los objetivos opcionales son muy importantes. Uf, aquí hay más minas. Bueno, no pasa nada. Yo soy... Yo soy el minero, que me dicen. En plan Minecraft, ¿sabes? El minero me llaman. A ver... Eh... No hay nada más por aquí. ¡Hostia! Corre, 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 corre. Me ha visto, me ha visto. ¡Uh! Suerte que tengo sigilo alto, tío. Que si no... A ver, cuando se asome, me lo cargo. Asómate. Te hace falta ser gilipollas para meterse con un saqueador. ¡Oh! Vas a ver, chaval. La que te cae. ¡Hala! Loco. Hostia, era un personaje único. Sal gorda se llama. Cartucho de escopeta. Llave de sal gorda. Ah, debe tener algún tipo de tesoro. Eso está bien. Sal gorda, tío. ¿Sal gorda? O sea, la sal que se utiliza para cocinar. Es la sal gorda, tío. Muy bien. Vamos a continuar. Que no hay más ratas topo aquí. No me estás tocando los cojones, eh. A ver. Vale, munición. Pues lo he dicho. Con estos dos extras, pues ahora vamos a encontrar mucha más munición y muchas más chapas. Lo cual a mí, al menos, me gusta. ¡Hombre! Que no te veía, tío. No te veía, hombre. ¿Qué estás jugando al escondido ahí con tus amigos saqueadores o qué? A ver. Ahí estamos, hombre ya. Mira, aquí está. Perfecto, tío. Me lo quedo todo. A ver. Ven aquí. Ahí estamos. Bueno, ¿cuántas más hacen falta para acabar la misión? Amicus. A ver, ratatopping. ¿Tú? Ya está, ¿no? ¿O qué? ¿No? Pues vale. Más. Me encantan las puertas que te llevan a callejones sin salida, tío. Eso es lo mejor que hay en el mundo. A ver. ¡Hostia! Ahí, ahí, ahí. ¿Qué abusones sois, tío? ¿Y si te mueres? O sea... ¿Y si os morís? ¿Sabéis lo que quiero decir? Porque si os morís mejor, ¿sabes? Porque dejáis de molestar. Muy bien. Nada. Chapa. Y por cierto, hablando otra vez de ese extra. Las chapas que te encuentras en los cadáveres no tienen nada que ver. Mira, esto también es de sal gorda. Es decir, ese extra solo comprende, digamos, las chapas que se encuentran en los contenedores. Muy bien. Y como os digo, incluso teniendo ese extra, pues vais a encontrar pocas chapas. Porque el juego ya está hecho así, ¿no? Pero encontráis muchas más. Bueno, ¿qué es? Ahí estamos. Ya hemos completado el objetivo opción. Pues ya estamos. Vamos a hablar con Moira, si os parece, chicos, chicas, tíos, tías. Ah, pues no. Ah, esto lleva a la estación de metro. Qué bien, tío. ¿Y dónde salimos exactamente? Georgetown. Uh, qué de noche, qué de noche, qué de noche. Y cuántos enemigos que vienen aquí a joder, ¿eh? Más tarde. A ver, Moira. Vale, muy bien. Sí. Pues ya he acabado la misión y no sabes cuántos problemas he tenido. Joder. Pues básicamente probé masivamente el repelente de rata topo. Ah, excelente. Pruebas de campos sustanciales, informes precisos y una gran dedicación. ¿Qué más puedo pedirle a un ayudante de investigación? ¿Qué tal funcionó mi repelente químico? Seguro y limpio que da gloria, ¿verdad? Bueno, seguro no. Principalmente porque tienes que acercarte mucho para utilizarlo. Y limpio tampoco porque cuando lo utilizas, la cabeza, lo que viene siendo el cráneo de la rata topo, pues estalla en mil pedazos y te mancha la ropa. Es decir que se ve que las ratas topo han desarrollado una alergia letal. Digo, explosiva. Esas pobres ratitas topo. Quizá pudiera hacer una versión hipoalergénica. Tú no sabes lo hijo de puta que son, ¿eh? Pero eso no sería muy efectivo. He de mencionar que sería interesante un buen uso de las ratas topo si pudieran domesticarse. ¿Ordeñarlas, quizás? ¿Pero qué dice? Pero bueno, sigue con el repelente. Oh, pero por las molestias, ¿eh? Toma, llévate las drogas que han sobrado al hacer el repelente. Seguro que te sirven para algo. ¿Las drogas? Pues las drogas siempre sirven para algo. Por supuesto. Mi superinvestigador tiene que estar en perfectas condiciones, ¿verdad? Muy bien. Que no te maten. Pues ya hemos acabado el episodio de hoy. Madre mía, qué episodio tan lleno de problemas he tenido. Porque vosotros no lo habéis visto, pero yo he tenido un mogollón de problemas impresionantes. Básicamente cada vez que he hecho un corte en el vídeo ha sido porque ahí se ha montado la gorda. O sea, la gorda. En mayúsculas. Entonces, en fin, muchísimas gracias por ver el episodio. Espero que os haya gustado. Y espero que veáis el siguiente. Por supuesto, manteneos ahí con las ganas de ver Fallout 3. Hostia, nos vemos en el siguiente. Adiós.